Hemos sumado a la nueva labor aquí, siempre apoyándolos en lo que podamos, estamos prestos para colaborar. Estamos aquí aproximadamente con cuatro tripulantes aquí, incluyéndome, para apoyar en lo que sea necesario, aquí en el retén de Machalilla. Me parece muy bien para colaborar siempre, para hacer un Machalilla mejor y que todo lo que puedan, que se sumen, necesitamos manos para hacer un mejor trabajo.